y la noche el jueves en la noche que él había salido pero ya era demasiado tarde y yo no sabía nada ni tenía comunicación intenté comunicarme con él pero sorpresa jamás en la vida el teléfono ha vuelto a funcionar ni nada dijo entre tumulto de curiosos y familiares de otros desaparecidos que esperaban señales de vida de sus hijos es muy lamentable esto la gente no quieren entender que un viaje en yola es un viaje que tiene un alto porcentaje a la muerte entonces no pague por su muerte para ir yo de manera particular para ir a la sauna hasta ahí me mareo difícilmente ustedes verán que Eduardo Mesido pudiera salir en yola hacia Puerto Rico ni hacia ningún otro lugar porque dígame usted con dificultad yo nado en esta tierra utilizo el término nadar pero de manera dificultosa camino yo en esta tierra imagínese usted donde yo no tengo este manejo como el agua buenos días Franklin Cordero el periodista mejor informado de la región este del país buenos días Eduardo Mesido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa buenos días a Kevin Martínez en los controles a nuestro público dentro y fuera de la República Dominicana gracias por su agradable sintonía y las muestras de gratitud también al Dios Todopoderoso Jehová Dios porque nos permite el don de la vida sin lugar a dudas continúan durante años y años los viajes ilegales un problema una situación relacionada con la situación socioeconómica de los pueblos pero que muchos dominicanos no queremos entender que que hay otros métodos para nosotros sin poner en riesgo nuestras vidas poder alcanzar no ser millonario porque el ser millonario ya eso es otro asunto claro si usted se juega la lotería una loto o si usted emprende un negocio y tiene unas habilidades especiales o tiene una suerte especial que todo le llueve la facilidad una serie de cosas usted llega a conseguir una gran cantidad de dinero llegar a ser millonario no es para todo el mundo si no hubiese medio pueblo siendo millonario ahora bien nosotros dominicanos debemos entender que hay otros métodos que hay otro estilo de vida para nuestras familias alcanzar no la riqueza pero si poder sobrevivir económicamente hasta la propia Biblia habla de esto no me de riqueza que yo te pueda olvidar pero tampoco me de pobreza que yo pueda que tenga que maldecirte por eso bien apoyo lo que tu dices no riqueza millonario no sino para poder vivir porque muchas personas dicen pero tu tienes tanto en el periodismo y tu te has hecho de dinero digo bueno no todo el mundo tiene la misma oportunidad claro porque por ejemplo hay quienes estan en los medios de comunicacion por ejemplo en Santo Domingo en algun momento le ha llovido la suerte que le ha llegado oportunidades en medios que le genera mayor ingresos eso esta bien es a mi que me lo trae gracias a joder mercedes que nos ha enviado vamos a utilizar el no que nos ha enviado el periódico el caribe no te hay que es una broma el periódico el caribe en la Héctor René Gil número 69 que trae dicho sea de paso Franklin sin coartar el tema que tenias la portada del periódico el caribe trae hoy como todos los periódicos el porcentaje entre Lula da Silva y Bolsonaro no me gusta eso porque Lula va a ganar yo quiero que gane Lula si pero Lula va a ganar 48.24% a 43. a 43.36% ahora creo que para el actual presidente Bolsonaro creo que para el día pero yo creo que ya la semana que viene hay una segunda vuelta habrá una segunda vuelta si ahora tendrá el 30 de octubre este mes y el 30 de octubre creo que será la segunda vuelta entre Lula da Silva y Bolsonaro que dicho sea de paso Franklin ha habido enfrentamiento inclusive Bolsonaro ha llamado hasta ladrón en un debate en una ocasión a Lula da Silva eh Lula se ha convertido en una especie de eh ave fénix si se quiere porque ha venido de varias situaciones inclusive de haberlo acusado de de situaciones dolorosas sin embargo el pueblo brasileño ha tomado a Lula da Silva como prácticamente como su representante ahora deberán ponerse de acuerdo esos dos candidatos o dos partidos con los demás partidos pequeños para poder lograr eh alcanzar en la presidencia en la segunda vuelta quien se va a lanzar o se va a alzar con la presidencia de Brasil bueno ahora yo diría el que mayor labia tenga porque a pesar de que Lula da Silva ya tiene o sea alcanzó mayor porcentaje que Bolsonaro porque sacó un 48.24 y Bolsonaro un 43.36 lo que significa que hay una diferencia de 5 puntos por encima del actual presidente de Brasil sí que 5 puntos son 5 puntos claro estamos hablando de una proporción grande de votos o por 5 puntos 5 puntos aquí un partido mayoritario sí aquí en la república dominicana el 5% con un 5% un partido en la república dominicana es mayoritario hay que recordar que Lula fue ya expresidente se trata de un expresidente de Brasil eh 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 ha sido reconocido porque sacó a más de 40 millones de la pobreza extrema allá en en Brasil y es un presidente social de línea socialista eh mientras que Bolsonaro es de la derecha ¿verdad? sí pero por la forma de él actual creo que es de la extrema derecha sí eh por la forma de él ejercer su gobierno sí porque incluso creo que a él lo llaman creo que a él lo han llamado creo que a él lo han llamado el el Donald Trump del Caribe eh en algunos momentos eh vamos a ver bueno qué va a pasar porque de verdad que la situación se pone un poco tensa sí bueno y aquí pasando ya territorio dominicano eh ayer un muchacho de 17 años pero un muchacho de 17 años se ahogó en Playa Caleta eh él residía próximo aquí aquí al colegio al colegio no al escuela hogar del niño en el lateral oeste al lado donde venden pizza ok en el lateral eso es la es Villa Verde ahí mismo la ruta sí pertenece a Villa Verde sí en el lateral oeste eh de la escuela hogar del niño ok aquí en la parte alta de la ciudad o sea por la próxima a la calle hermanas Mirabal por eso sí exacto pero eh en la ruta ahí sería la Eugenio Mites que la gente conoce como la prolongación Santa Rosa correcto entonces ahí en esa casa donde se vende café todo el que pase en la ruta puede ver que siempre hay una mujer vendiendo café ahí en esa casa vivía ese muchacho de 17 años que pereció ayer en horas de la tarde ahogado en Playa Caleta lamentamos enviamos las condolencias hay una tía de él que conozco que vive en Villa San Carlos y lamentamos la muerte de este muchacho tan joven claro no importa la edad la muerte siempre es dolorosa pero cuando eh un muchacho así tan joven muera sin haber vivido lo suficiente eh uno lamenta mucho más estos casos ojalá que José Baez no se tenga el nombre mmm o algún dato más datos en ese de este caso pero más adelante vamos a tratar de conseguir el nombre entonces así es así es mira seguimos con en esa misma línea gran consternación Franklin por la triple muerte o triple asesinato en Puerto Plata ajá sí eh un hacendado y otras dos personas que estaban con él sí así es eh se dice que fueron haitianos que lo mataron sí hasta ahora en la en los sospechosos me recuerdo un caso ah el caso de 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 alto mayor que era de aquí no sé nacional creo que eran varios nacionales haitianos que trabaja trabajaban ahí mataron al hacendado y a la mujer la dejaron abandonada en unos cañaverales por un asunto que compró la finca y al parecer eh la otra persona no lo liquidó no liquidó a a esos empleados bueno pero fue un asunto laboral por un tema laboral y mataron a ese hacendado de aquí de la romana porque tenía esa finca ya en alto mayor eh vamos a ver cómo marchan las investigaciones en relación con este caso en en Puerto Plata sí en Puerto Plata que mataron a este hacendado y otras dos personas que estaban con él no sabemos eh si son parientes o si eran empleados pero que estaban con él murieron también en el ataque creo que por heridas de alma blanca sí bueno mira los el señor eh que uno de los señores que murió José Soto Corniel eh fue hallado muerto verdad en el rancho como bien detalla Franklin al igual que dos empleados con signos de violencia eran empleados los demás fallecidos el señor Soto Corniel era tío del ex general dije que no manejo los rangos Soto Jiménez mayor general Soto Jiménez ex ministro de defensa es decir de las fuerzas armadas sí correcto en aquel tiempo era secretario de las fuerzas armadas en el gobierno de Hipólito Mejina bueno eh a raíz de todo esto más de 100 haitianos de la comunidad han salido huyendo porque la comunidad han eh tratado incluso quemaron una casa sí sí pero que eso son reacciones eh irracionales claro es decir los hechos son personales es decir un italiano un africano un dominicano un boricua puede cometer comete un hecho atroz un crimen o lo que sea pero fue esa persona que lo cometió no la comunidad eh no los compatriotas de eso de todos reaccionar de ese modo es irracional e inhumano eso no es humano cada ser humano cada ser humano que comete un hecho es es responsable de su hecho sí correcto porque aquí un norteamericano venga eh eh y se acuesta con menores no significa que todos los norteamericanos que todos los norteamericanos se están acotando con menores claro que no es así ciertamente pero bueno es una reacción eh inhumana una reacción que no irracional irracional eso no es humano no nos lleva a buenos términos porque ciertamente entendemos que el señor Soto Corniel quien perdió la vida a manos de supuestamente ese nacional haitiano que hasta ahora es el principal sospechoso se habla de que el señor apenas tenía 15 días trabajando con con la familia era se encargaba de ordeñar del ordeño de la vaca eh ahí en la hacienda era día de pago como él no tenía el mes completo el señor Soto Corniel le había dicho que no le pagaría eh completo porque no tenía es la información que tenemos preliminar hasta este momento de que no le pagaría completo porque o que no le pagaría en ese momento porque no tenía el mes completo y esto llevó a que ese nacional haitiano reaccionara de manera violenta y entendía de que no se le iba a pagar eso fue en el caso de Soto ese fue en el caso no no en el caso de Soto ajá también fue producto de dinero y ya tienen ese dato ya sí sí eso es una información que parece que nos envían de manera eh preliminar era que sí porque ayer Soto Jiménez el general Soto Jiménez se estaba dirigiendo hacia el lugar cuando tuiteó es decir escribió en twitter que según las investigaciones preliminares se trató de esto lo otro no ofreció no ofreció mayores detalles parece que y es un caso que se ha investigado sí claro será un pariente de esa envergadura claro que sí de un ex ministro de las Fuerzas Armadas eh es decir el fallecido tío de un ex ministro de las Fuerzas Armadas los organismos agilizan la investigación así es correcto hermano bueno esta es la situación de lo que está aconteciendo en la República Dominicana en torno a esta situación ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con el ámbito político Franklin es que el partido de la liberación dominicana se juega el futuro de su consulta en su consulta interna el partido de la liberación dominicana entrará en la fase de relanzamiento pero dependerá también de los resultados que sean aceptados eh o quienes sean aceptados agraciados en la próxima contienda interna para eh sacar para elegir al candidato presidencial de esa organización política ojo con esto varias cosas pueden darse en esa contienda en esa contienda interna del partido de la liberación dominicana dependiendo de los resultados la cantidad de personas que vayan a votar el PLD dice tener más de un millón de inscritos más de un millón todavía tiene eso lo dice tener más de un millón pero imagínate lo dice Guillermo Moreno que tiene lo dice el partido reformista dominicano dominicano por el cambio lo único que esos inscritos no se convierten en voto el día de las elecciones porque hay trampa hicieron trampa el caso es y ahora con la nueva ley electoral no es permitido que una persona esté inscrita en varios partidos eso es y como se hace eso yo no se si todos los partidos tienen de un millón bueno no se sabe como es o están hablando mentira no tiene ningún pero bueno el caso es vamos a esperar que ya cuando es la la contienda interna el próximo como 17 16 16 17 a mediados se han dividido se han dividido las votaciones la dirigencia del partido de la liberación dominicana que es lo que respecta aquí en la romana se ha dividido un grupo que apoya a la ex primera ex primera dama y ex vicepresidenta de la república dominicana Margarita Sedeño también la otros apoyan a como se llama el ex procurador domínguez brito domínguez brito quien tuve yo la oportunidad de conversar con él cuando era ministro de medio ambiente por la situación de villahermosa a la embasadora la embasadora llegue a a una a reunirme con él con él te prometo te ha llegado ver hermano si porque que había que buscar la forma hermano lo peor de la vida o lo malo que hicieron fue enseñarme lo que hoy se arrepienten fue enseñarme pero fíjense que yo no le he hecho bueno le he hecho daño quizás su economía pero hay que intento colocarla si pero dinero que no se puede coger no todo el dinero se coge mi mamá me decía antes de morir hijo mio no todo el dinero se coge y yo eso lo tengo muy claro no todo el dinero se coge no todo el dinero se coge no todo el dinero se coge y yo estoy claro de eso porque me lo enseñó mi madre doña domingas feliciano cabrera que está allá en el cielo con papá dios mire yo vi una información que está por ahí en la prensa y ayer lo comentaba con un pariente a mi me preocupa que las cárceles del nuevo modelo ahí se producen más muertes que en la del antiguo modelo fíjense que las cárceles del nuevo modelo que deberían ser más seguras a cada rato por ejemplo hace un tiempo que mataron una de las cárceles modelo de la romana pero son 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 estructuras con más vigilancia con con como se llama con un protocolo mucho más rígido hasta para comer no allá la comida que se come ya no no es que como las otras cárceles que había que llevar comida del antiguo modelo que todavía hay cárceles del antiguo modelo pero esta cárcel del nuevo modelo un muerto ahora reciente en Puerto Plata un muerto hace un tiempo en Higüey en Anamulla sí otro muerto hace un tiempo aquí en la romana oye esos cárceles no sé cómo los presos se las ingenian para eh poder elaborar un arma blanca se lo llevan también no sé cómo es eso hay que dar simple y llanamente hay que dar dos o tres pesos y se llevan allá con hueso con hueso con hueso con hueso con hueso de qué con hueso de de la carne ah ahora mira hasta con hueso de pollo no 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 un huesito así tú lo haces el que se deje matar con hueso de pollo mira mire hermano hermano usted hasta con que hueso de pollo cuando usted se va a morir hasta con un pinchito así bueno pero que hueso de pollo te puede matar hueso de un muslo lo preparan lo ponen fino lo afilan hermano hasta en peligro lo ha visto Kelvin en peligro en peligro en peligro en peligro pero me preocupa bastante las muertes que están ocurriendo en los centros del nuevo modelo penitenciario las cárceles modelos algo está fallando eh algo está fallando ahí en ese sentido así es tenemos en la línea telefónica a Enrique el Gomero la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad si hoy día hoy día el profesor vencido buenos días hermano yo quería hacer este comentario ah si porque casi me marcha si yo todas las semanas en el galo en el caballo yo le hago saber a los comunicadores de la capital que aquí en la semana tenemos personas totalmente importantes en ese caso le tocó ayer a usted y a a muchas gracias de la verdad nos prestigia esto un honor hermano gracias la para finalizar quiero también que señales mucho saludos a mi compañero que me enamora mucho como Franklin Altagracia presidente de entes municipales del Partido Revolucionario Modesto. Y también a Sedeño no es el diputado, sino el hijo del diputado, Sedeño Sedeño. Y la joven, según me informaron, que ella laboraba, que en esa emisora no recuerdo el nombre de ella, por lo que en realidad no valoraba... Lennis Oliver. No, no me dijeron el nombre de ella, pero sí me dijeron que laboraba en esa emisora. Bueno, aquí en el Grupo Michelli. En el Grupo Michelli. Por lo que yo valoro a sus compañeros, porque ellos no valoran a mí. Con su visita, haga mi casa. De verdad que lo quiero mucho. Y que cuenten conmigo. Gracias a nosotros que llamamos. Gracias, Enrique El Gomero, la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad. Mire, ¿qué tiempo toma hacer un ADN? En el caso de un cadáver. No, pero eso no lo hacen. Pero yo no sé qué pasó, porque con el caso, ¿usted se acuerda hace casi tres meses? El cadáver encalcinado, es decir, quemado. Ah, que encontraron en San Pedro. Sí, en el Ateja, en el Aguárez, en San Pedro de Macorís, que fue encontrado ese cadáver en el carro de un hombre de aquí de la Romana, que se dedicaba al alquiler de carros. Bueno, ya se determinó que se trata de la persona... que se presumía. Que se presumía. Entonces, pero casi tres meses el INACIF entregó los resultados. Ah, bueno. Mira, sí, varios meses ya después, lamentablemente. Quizá estamos investigando otras cosas. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, adelante. Buen día. Buenos días. Yo estoy llamando aquí de Quisqueya del Este. Sí. Porque después del ciclófono ha llegado el ADN. Por Dios. En Quisqueya del Este. En Quisqueya del Este. Esa... Quisqueya del Este... Esa es la que está por aquí... Próximo a... A los Rieles. Por ese lado. A la calle... El proyecto Portatongo. Ah, perfecto. Ah, ya sabemos. Sí, que está ahí próximo a la avenida. Sí. Bueno, llamamos... Hacemos un llamado a... A nuestro amigo Wandy Batista. Por favor, acudir a esas personas. Que le falta el agua. Sabemos que hay situaciones con el agua. Pero vamos a... Vamos a llegarle... A llevarle el agua. Que es vital. Eso es suma importancia. Es suma importancia. La gente no puede vivir sin agua. Y ahora los tanqueros... No sé si es un negocio que hay. Pero los tanqueros están vendiendo un... Un tanque de agua que vendía a 400 pesos. 500 y 450 pesos. Ahora le están vendiendo a dos mil. Mil y pico de pesos. Yo ayer llamé a una persona... Para que... Para comprarle un tanque de agua. Para llevarle a una comunidad. Por allá a Villahermosa. Y el hombre me salió... Dos mil 500 pesos. Pero a ti te lo dejo en dos mil. Y yo me puse la mano en la cabeza. Y yo dije... Dios mío. Pero entonces... Será yo llenar tanquecito... Y llevárselo a esa gente allá. Franklin... Son las 7.30 minutos de la mañana. Yo me marcho. Muchísimas gracias... Por la fiel sintonía. Permanezcan ahí. Continúen... Con el desayuno musical. Que yo debo cumplir... Otras obligaciones laborales. No sin antes decirle... Que hoy... Está previsto que inicien las clases en Haití. Hoy... Está previsto que inicien la docencia en Haití. Sin embargo... Sin embargo... Ya grupos de vándalos... Han dicho... Que no conviene que inicien la clase en Haití. O sea... Ellos son los que mandan. Ellos son los que mandan. Ellos son el gobierno. Atención comunidad internacional. Velar por esto. Vamos a prestar atención. Señores, los dejo con Franklin Cordero. Continúen con el desayuno musical. Gracias, Eduardo Mecido. Por esta panorámica que ha ofrecido en la mañana de hoy. Nosotros acá continuamos entonces con más noticias y comentarios. Y hablando de noticias... El presidente de la república, Luis Abinader, estuvo ayer en la... En la... En la... En Nahuatl... En Nahuatl, María Trinidad Sánchez. Allí se reunió con el sector agropecuario. Afectado por el huracán Fiona. Claro, en menor proporción. Fueron los afectados allá en Nahuatl, o la provincia María Trinidad Sánchez. Que Nahuatl es el municipio cabecera. Pero la provincia María Trinidad Sánchez. El presidente de la república estuvo allí con altos funcionarios del gobierno. Sobre todo el sector agropecuario. Ministro de Agricultura. Dirigentes del sector agrícola. Y de la producción agropecuaria. Y allí realizó un importante anuncio. Que el gobierno destinará 500, 490 millones de pesos a productores agropecuarios. De siete provincias afectadas por huracán Fiona. Oigan esto. 5,490 millones de pesos en financiamientos y otros. Se trata de un paquete financiero. Un paquete financiero. Que destinará el gobierno. ¿Cuáles serán los productores beneficiados? ¿En cuáles provincias? Bueno, estamos en la provincia de Alta Gracia. El Ceibo. En el Ceibo es el cacao y otros productos. Resultaron muy afectados por el paso del huracán. Ok. La Alta Gracia. El Ceibo. Alto Mayor. Samaná. Monte Plata. La provincia de Duarte. Y María Trinidad Sánchez. Estas siete provincias serán las favorecidas por el gobierno con esta ayuda directa. Porque, señores, se ha estado haciendo frente con diversas vías. Las viviendas que están siendo reconstruidas o reparadas, destinando una gran cantidad de madera, de zinc y otros materiales de la construcción en las provincias afectadas. Pero también se han estado entregando miles de raciones alimenticias en esas comunidades que fueron afectadas por el paso del huracán Fiona. Pero también el sector agropecuario necesita la asistencia porque gran parte de la producción agrícola y el ganado resultó afectado por dicho fenómeno atmosférico. Y el presidente de la República anunció ayer este paquete financiero de más de 5 mil millones de pesos para el sector agropecuario de siete provincias, por donde pasó con mayor fuerza este fenómeno atmosférico. Tenemos en la línea telefónica al hombre que durante más de 39 años ha estado al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Abogado, ingeniero agrónomo y destacado locutor. Estamos hablando del concejal del PRM en el Ayuntamiento de La Romana, Felipe Jón Cordero, porque es nuestro hermano. Muy buenos días. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Buen día a todos los amigos de Javier Cucha y los que logran ver, también, los sistemas que tú y las vías, ¿verdad? Que has logrado por el medio del internet para que el mundo pueda verte. Así es. Yo sé que existe una foto de este moreno, ¿verdad? Claro que sí. Hay la foto que tú colocas de este moreno, ¿verdad? Sí, pero no en este momento, porque la... No, Frank, ¿qué me has hecho, hermano? La herramienta que permite hacer eso no está disponible en este momento. Oh, Dios mío, Dios mío. Bueno, que la gente está escuchando que no importa. Esa herramienta la cerraron, no sé por qué. Oh, Dios mío, Frank. Bueno, llegamos al día 3, entonces, 3 de octubre. Ya llegamos en octubre, ya tiene tres días de nacimiento, desde 2022, 2022. Y aquí estamos, gracias a... Gracias a Dios, sobre todo a las cosas que es lo importante, y compartiendo. Ahí está Holbeka. Oh, claro, Iberia, la primera. Jacobo Muebles. Ahí está. Winning, autoares y frenos. Viene el proverbio de la mañana. Descartes lo escribió, repito, Descartes lo escribió. Y Felipe Hunt no es la persona, o no sería yo la persona, de no dejar de decir esto. Dice así, Descartes lo escribió. Dice, no hay nada repartido más equitativamente en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Repito, no hay nada repartido más equitativamente en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Te fijaste en todo, ¿verdad? Sí, el énfasis que usted hizo. Es que no se lee por leer. Se lee para que se pueda entender toda aquella persona que esté escuchando el mensaje. Lápiz y papel. Usted sabe que René Descartes fue un filósofo y matemático francés. Sí, muy famoso. Dame la, dame la, dame la, dame la, dame la. Sí, filósofo, matemático, toda una lumbrera en pensamiento. Francés. Wow, Franklin, por eso, óyeme. Considerado un héroe del pensamiento moderno. Descartes. Sí, René, René Descartes. Sí. Oye, la gente está, es que, es que nosotros somos ensayos musicales. Esto no es hablar por hablar, señora, ¿verdad? Hay muchos espacios que hablan por hablar, nosotros no. Sí. Muchos hablan por hablar. Este es el ensayino musical. Hablar con sentido. Y comunicar, porque el ensayino musical lo que hace es comunicar. Aquí se aprende. Me dijo un amigo, junto con su esposa, el pasado jueves, me dijo, siempre escucho a ustedes. Y esas, esas nociones que ustedes dan en la lectura, cuando ustedes hablan, cuando Franklin responde, una cosa que, oye, me dice, mi hijo, me dijo, papi, esto es por esto y por esto. Porque yo lo escucho a él, y entonces dice que el niño ha tomado un punto de lectura, porque dice, lápiz y papel. Usted sabe. Muy bien, muy bien. Muy bien. Cuando lo llevan a la escuela, o sea, es que esto no es decir palabras feas, no. Aquí hay que instruir, y este es el ensayino musical. Así es. Así es. Así que seguiremos en esta parte, ¿de acuerdo? Así que tomen sus dije. ¿Qué? Que llegó, Felipe. Entonces los bravos ganaron 5 a 3 frente al equipo de los nex, pero ayer victoria, para el equipo de los bravos de Atlanta. Otro partido, cual, Oakland, ganó 10 a 3 frente al equipo de los meridianos especiales, porque ya es tarde para andar a la lechuela. A las 11 y 35 conozco la lechuela para comerse a las 12. No se la va a comer si está recocinada. Así. Así que Oakland ganó 10 a 3 frente al meridianos que clasificaron. Por fin, tenía ya 20 años que no clasificaba este equipo. Y ahí están. Los meridianos son otra cosa. No, pero, el Manny Acta es el coach de tercera del equipo de los meridianos especiales. Oh, y el gran amigo de Manny Acta. Entonces, Moisot, 2 a 1 frente al equipo de los padres de San Diego, también clasificaron a los padres. ¿Cómo? Sí. Los doyos, no hay que hablar de eso. Los doyos es otra cosa. Los doyos pueden venir a jugar con la banca entera, pero ya hace tiempo que clasificaron a Colorado, 4 a 1 al equipo de los doyos, pero ya es tarde para andar a la lechuela. Otro partido, cual, de los Rangers de Texas, se enfrentó al equipo de la gente. Este equipo de la gente, otra cosa. 8 a 3 frente al equipo de los Rangers de Texas. Texas, oh, Dios mío. Gigantes, 4 a 3 frente al Arizona Diamondback. Chicago Pack, 8 a 1 frente al equipo de Cincinnati. Eso es en Ohio, eh. Los piratas de Pitcher, 7 a 5 frente a los cardenales de San Luis. ¿Cómo? Entonces, Houston, 3 a 1 frente al equipo de Tampa. Los Marley, 4 a 3 frente al equipo de Milwaukee. Los Orleans, que es el equipo de Cleveland, han ganado los 7 a 5 al equipo de Kansas City. ¡Tonto! Le ganó a Boston. Este partido fue en Caravan. Victoria para el equipo de Toronto, 6 a 3. Los Yankees, cayeron frente a los anteriores de Baltimore, 3 a 1. Este juego fue en el Yankee Stadium. Bueno, Aaron Shaw todavía no ha conectado a Bobo, un 62. No, todavía. Le tocó que esta semana, si logra hacer, ya lo que corresponde del mes de octubre, hasta el resto. Nacional de Washington, cayeron frente a Philadelphia, ganó finalmente a Poncho a 1. Entonces, Detroit, 5 a 2 frente al equipo de Toronto, hizo que Minnesota en Detroit, tomar en cuenta la participación excelente. Sin duda, sin duda. Bueno, ven a la verdad. Sin duda, del picheo. Y por eso, sobre todo, de Grego de Soto, ya sabemos su número 30. Muchos dominicanos van a llevar clases que han hecho un trabajo fenomenal con el equipo de Ibran. Los dominicanos que han hecho su trabajo. Nos alegra esto, de verdad. Bueno, entonces, resaltar la participación de quien ayer, de una vez más, de Álvaro Pujol, lo conoce, ¡pum! Para la calle, busca la que está dentro de la noticia, o que siete cerramos ya tiene. Mira, aquí tres cuadragulares, 702 cuadragulares, hombre, bueno, lo que se hablaba de, ah, que háganme tan doce para ver el recuerdo. Y todavía se está hablando, óyeme, se habla en el país, porque es bueno usted mantener su palabra cuando usted dice una cosa, no importa. Y él lo dijo, no importa si yo llego a los 700 cuadragulares, me voy a retirar. Entonces, ahora la gente, porque ve que hay un ritmo maravilloso de este señor que le da la pregunta como es. Entonces, ayer falló River Turro y se estaba mirando, mirando en su computadora, en su tablet, ¿verdad? Mirando cómo estuvo él, si embargo después le dio el palo, el 702. Y la gente dice, no, que no, ya está bueno, ya, él lo dijo. Yo llego, si llego, me voy, si no, también. Entonces, a eso, eso, muchísimo, ya, la palabra hay que mantenerla. Y este señor, de Álvaro Cujol, que a el tiempo también, igual que los demás que han querido los equipos de los caminarios, le dicen que se van, bueno, pues está bien, nos alegra esto, que el trabajo, váyanse en la altura, como, ¿quién se fue en la altura? David Ortiz, que el gobierno había rechazado un contrato millonario. Y dijo, no, yo me voy, no es el dinero, es mi salud. Eso que entender, vivir ya con suficiente dinero, creo que lo que te va a hacer. No, ya lo dice, el trabajo fue hecho y nos alegra, ojalá que, y sé que va a mantener su palabra, no dejarlo. Para mí, debe retirarse, ya tan pronto, pues vine ahora, de ya, colgar los telis. Jeremy Peña, boom, para la calle, el 21, Juan, búscala que estaba al otro lado. O sea, la media de 4-2, a ver Rosario de 3-1, a Abraham Almonte, que ahora con el equipo de Boston de 4-1, mi amigo, mi amigo, Abraham Almonte, Abraham, traigo el tapio, se fue a Blanquito, de Oscar Hernández, de Los Toros, con Toronto. Boom, para la calle, búscala que estaba, no se conformó, de Oscar Hernández, no conocen. Boom, para la calle, búscala que estaba al otro lado. El nombre te dijo un día, Franklin. De Oscar es una combinación de Teo y Carmen. Ok, bien. Teo Oscar es combinación, porque tengo buena amistad con él y con su papá también, ¿verdad? La que es de Los Toros, entonces, Teo y Carmen, por eso es Teo Oscar, que así es el nombre de, la combinación de sus padres, de su papá y de su mamá. Entonces, el número 25, y él tiene 77, que ahora empujaba, el nombre de Blanquito fue a Blanquito, fue a Mateo Blanquito, que antes de uno de los dos, Luis García, de Blanquito, igual que Víctor Robles, y el verso selectivo de los toros, que es con el bellizo, con el bellizo de Minnesota, que fue en Blanco en dos turnos, la licencia también de los toros, fue en Blanco en cuatro turnos. Así es parte de los dominicanos, que es también de los bellizos de las personas de Miami. Bueno, y el marzo sexto, de la National Bar Association, es Tyler Geert, Tyler Geert, que es el sexto jugador del equipo de Miami, apenas 22 años, 22 años, y un contrato, una extensión de su contrato con el equipo de la National Bar Association, del equipo de Miami, le dieron, bueno, firma aquí, le vamos a dar 130 millones por cuatro años. Usted se imagina, señores, pues, bueno. Ayer fue un día importante en, ¿dónde? En Singapur. ¿Por qué? Digo para América Latina, y sobre todo para México, porque los amigos de la Fórmula 1, que es todo, se le da seguimiento en el mundo, bueno, pues, tuvo la participación del mexicano Sergio Pérez Checo, como le dicen. Sergio Checo Pérez, pues, ganó esta carrera de la Fórmula 2, que es la número 2 en este año, y él tiene cuarto, cuarto en su carrera. Esto vale muchísimo, eso, eso es la Fórmula 1 que tiene mucho, mucha incidencia en el mundo, señor presidente, imagínese usted, mucha forma. Lamento, yo no quiero que se vaya a sentir mal, pero, desde nuestro, murió un boxeador colombiano, después de que duró la pelea, duró cinco días en coma, dos colombianos estuvieron peleando, y ya, tuvo, lamentablemente, mucho, ayer, 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 el deporte, para mí, el deporte, dice, el deporte, es todo aquello, que hubo una incidencia, y lo que, ayer, estuve hablando con unos amigos, lo que pasó en Indonesia, señores, en un juego de fútbol, ese fanático del fútbol, eso es algo demasiado fuerte, eso es demasiado fuerte. ¿Y qué pasó en Indonesia? En ese partido, el lío que hubo, ¿sabe cuánto muerto hubo, Franklin? 125. Sí, y va creciendo el número, porque hay una gran cantidad de heridos, un número, una proporción grande de heridos. Todavía eso, o sea, que, a mí nada, dame, dame, oye, oye, hay dos cosas, usted gana, pierde, Franklin, y ya, por no falar de lo que usted sea, pero vamos a perder la vida por eso. No, 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 hay cosas que, lamentablemente, no la entiendo. Lo que sí entiendo es esa cosa, es ese centro de servicios ópticas, de la institución de Llanópez, frente a frente al comedor económico, desde 1987, estamos ahí, inventa de filtros, lubricantes, no más, no más, no más usadas, mecánica, todo esto, nosotros ofrecemos en Homebeca, 556-5336, esto es Homebeca, así es. Iberia, la primera, somos de Iberia, vamos a Iberia, vamos a acumular el verbo, el signo con Iberia, Iberia, la primera, así es, doctor, ve acá, eso es, sin duda, óyeme, para ustedes, para los amigos que quieren, eh, amoblar su casa, cosas buenas, claro, Jacobo Muebles, sí, Jacobo Muebles, ¿dónde estamos? En la Gregorio, no fueron 41, casi esquina, Avenida Santa Rosa, eso es así, eso es Jacobo Muebles, 829-823-0782, siempre les digo a los muchachos, cuando estamos instruyendo, que, por favor, los números telefónicos, no se dan a lo loco, no se dan rápido, usted tiene que entonar los números, y despacio, para que, todo aquel que está escuchando, pueda entenderlo, y pueda notarlo, o, en su mente, sin tomar un libro, sin tomar un lápiz, 829-823-0782, decía, ¿te vean, Frank? Sí, sí, la forma, en ese espacio, se dan los números telefónicos, ustedes saben eso, a todo, Muebles, en el número 41, casi esquina, Avenida Santa Rosa, eso es así, Willy, autoárez y freno, óyeme, en el sector de los multifamiliares, sí, donde está el taller del ayuntamiento, ahí está, Willy, autoárez y freno, óyeme, vehículo pesado, no pesado, no importa, nosotros nos encargamos, y tan pronto concluimos, pues, su vehículo, lo llevamos a Caruá, ahí mismo, pero queda, sí, ahí mismo, eso es, Willy, autoárez y freno, 556-1968, Willy, autoárez y freno, bueno, el modelo se marcha, entonces, esperen, el viso tan pronto yo concluya, porque está, en el círculo de espera, mi amigo José Baez Rodríguez, paso a paso, noticia, noticia, y todas esas cosas buenas, que tiene mi amigo, José Baez, noticia, Franklin te dijo ahorita, que a investigar el nombre, del niño que se abojo, así que, yo espero, que Franklin, que es un periodista consagrado, a quien tú tienes que, como tú dices, ah, profesor, profesor Franklin, profesor, le pide, yo, y le pide profesor, y esto, bueno, que entonces, que al profesor, tú le responda como debe ser, si tú sabes, que no tiene la información, mejor lo llame, ok, bueno, llévate de Franklin, que es el periodista, del periodista, del periodista, del periodista, del periodista, aunque hace del periodista, del periodista, del periodista, del periodista, del periodista, así es, hermano mío, tú te llevaste mucho, y él, excelente profesor, ya lo sabe, espero, que usted, te haya hecho eso, adelante hermano Franklin. Sí, bueno, gracias a Felipe Jón, por esta panorámica, del maravilloso mundo, de los deportes, que ha ofrecido, en la mañana de hoy aquí, en su espacio, Desayuno Musical, queremos enviar, las condolencias, me lo está informando aquí, Indira Ledesma, que murió, una hermana de Raimundo Piliel, un amigo nuestro, hola, ampliamente conocido, por todos nosotros, me enteré, más temprano, porque un grupo, que yo estoy, del Infotec, ahí está, en ese grupo, un hermano, de Raimundo, Arsenio, y me enteré temprano, no había entrado al grupo, cuando estoy revisando los mensajes, creo que le están dando, las condolencias, Arsenio, entonces, más tarde, vamos a tratar de, de comunicarnos, con Raimundo Piliel, para, de manera directa, solidarizarnos, con él, y con Arsenio y los demás, dice Indira Ledesma, que el cuerpo, ya está en Inave, ya falleció, en Santo Domingo, por el cuerpo, ya ha sido traído, a la romana, y se encuentra, en Inave, no sabemos, cuándo será el sepelio, me imagino que en el día de hoy, también en el sector Chicago, está también de luto, el sector Chicago, de aquí la romana, falleció, Felipe Garrido, él estaba, duró, alrededor de tres décadas, residiendo, en los Estados Unidos, pero, falleció, por causas naturales, Felipe Garrido López, falleció a los 61 años, entonces enviamos, también las condolencias, a Mercedes, más conocida como Mercedes, Mercedes, quien es ingeniera, a un arquitecto, a Doris, a Mercy, a Mary, y a Miriam, quienes son sus hermanas, y al resto de los familiares, el sepelio se produjo, el pasado sábado, en el cementerio, de la calle Duarte, de aquí, de la romana, también las condolencias, a esa familia, de la calle Quinta, del sector Chicago, entonces, tenemos en la línea telefónica, el multipremiado, José Báez Rodríguez, quien recorre, palmo a palmo, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la romana, y la región este del país, muy buenos días, gracias, buenos días, profesor Franklin Cordero, periodista, de la parte esta del país, con este saludo, extiendo al equipo completo, de este prestigioso programa, el desayuno musical, hoy lunes, inicio de semana, con temperaturas, sumamente calurosas, un sol radiante, que ya hizo salida, a su hora acostumbrada, un cielo desfriado, condenará las precipitaciones, en gran parte, del territorio nacional, según las informaciones, ofrecidas, por las autoridades, de la ONAMED, así como también, las calles, y las avenidas, se muestran, bastante dinamizadas, a los estudiantes, a esta hora de la mañana, llegando a los paneles, escolares, para recibir, el pan de la enseñanza, y que así como también, las personas, moviliciándose, a los diferentes centros, para llegar, a su lugar, de trabajo, de las noticias, en el ámbito local, positivo, y es que, las autoridades, de salud, y el materno infantil, de las humanas, se preparan, en este mes de octubre, en la lucha, contra el cáncer, y que con las orientaciones, que hagan, las conferencias, y talleres, que se estarán impartiendo, mediante un programa, sincronizado, con las demás autoridades, se estarán llevando, las orientaciones, a las, a los pacientes, que llegan, al hospital, materno infantil, de la romana, así como también, con noticias positivas, en este lunes, inicio de semana, y es que, las autoridades educativas, estuvieron realizando, un levantamiento, con una comisión, enviada, por el ministerio, de educación, de ingenieros, y arquitectos, de planta, de planta física, con el fin, de dar respuesta, a los centros, que tienen problemas, en su estructura, así como, ha presentado, la situación, los estudiantes, y padres amigos, de la escuela, o del politémico, Línea Bayona, ubicado, en la carretera, la romana, y Joral, en donde allí, la docencia, de manera presencial, fue suspendida, y llevada, de manera, virtual, ya las autoridades, del distrito educativo, 0503, que dirige, en la romana, el profesor, Guillermo, Núñez, puso en conocimiento, de que, arribaron a un acuerdo, con la asociación, de padres amigos, y con los estudiantes, de ese politémico, para impartir, la docencia, de manera virtual, por espacio, de dos meses, hasta que las autoridades, los ingenieros, de, el Ministerio de Educación, puedan, retener, la planta física, para aderjar, a los estudiantes, nuevamente, en ese nuevo año, escolar, así como también, se supervisó, el centro educativo, de la escuela, Mercedes, Laura, Guilherme, ubicada en la calle, Pedro Ayuberes, donde allí, también, algunos males, en su planta física, que serán corridos, en esta, misma, en estos mismos trabajos, que se están llevando a cabo, en los demás centros. Fijando con más información, es muy triste, Franklin Cordero, en donde un joven, de apenas 17 años, perdió la vida, momento, cuando disfrutaba, de las, de las aguas, del Mar Caribe, en la playa, de Caleta, la Romana. El hecho se produjo, ayer en la tarde, y que su cuerpo, fue, acudieron las autoridades, de médicos, registras, y demás, quienes realizaron, el levantamiento, de dicho cuerpo, hecho esto, que realmente, deja sorprendida, a la población, de la Romana. El joven, residía, en el populoso sector, de Villa San Carlos, Franklin Adelante. Bueno, es un caso muy lamentable, él tiene una tía, en Villa San Carlos, él tiene una tía, pero, también, era ampliamente conocido, aquí, donde sus familiares, o sus demás familiares, que están aquí, próximos al hogar, del niño, a la escuela hogar, del niño, del lateral, este, en el lateral oeste, en el lateral oeste, del hogar del niño, allí, en la, Eugenio Michis, más conocida, como la, Prologación Santa Rosa, allí, residía este muchacho, también, frente, o, frente al lateral, oeste, del hogar del niño. El nombre del fallecido, Janel Antonio Montero, Puherié, Janel Antonio Montero, Puherié, de 17 años, el médico legista, Benito Kelly, certificó, asfixia por ahogamiento, y allí, estuvo también, el levantamiento, a la fiscal, Yalisa Candelario, las condolencias, a esa familia, él andaba con su novia, y unos amigos. Sí, también, otra noticia, que se ha, eh, comentado, durante el fin de semana, la, que fue identificado, el cuerpo, que ha, que hace tres meses, fue encontrado, en el interior, de un carro, color blanco, carcinado, y el carro, convertido en, que atarra, y que esta persona, pertenece, a la ciudad, de la romana, entonces, el, 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 la, el Instituto Nacional de Ciencia Forense, y así, eh, ya entregó el cuerpo, que con el paso de tres meses, estuvo en ese instituto, siendo, examinado, para poder, ser identificado, y que corresponde al nombre, de, corresponde al nombre de, Randy Adalberto, Mercedes, eh, que sus familiares reciben aquí, en la calle, doctor Frenri Esquina, teniente, Amado García. Sí. Eso fue un caso, que, que también, él salió una tarde, a eso de las tres de la tarde, se perdió el contacto con él, y, a poco, casi a las siete de la noche, el cuerpo fue localizado, ese mismo día, estamos hablando del seis de julio, seis de julio, de julio, seis de julio, fue localizado, un cuerpo, casi nada, en el vehículo, en el cual él salió, un vehículo de su propiedad, pero, no se podía hacer, identificar que era él, porque estaba calcinado, entonces, luego de casi tres meses, ya se entregaron los resultados, que confirman, que se trata de esa persona, bueno, caso muy triste, las condolencias también, a los familiares, a los, los cuales son conocidos nuestros, amigos nuestros. así es, yo quiero finalizar, porque me está dando, el aroma, el perfume, del doctor Luis Armando Muñoz, Raya, mi presidente, de la Cámara de Comercio, quiero aprovechar, Frank, Frank, ahí, ahí en la calle, de, de la gastronomía, para mí, los residentes, están totalmente desesperados, ya que lleva más de cinco días, sin el servicio, energético, y en ese llamado, a las autoridades, para que puedan acudir, a resolver, este problema, hasta aquí, el reporte, en la voz del número, dice José Báez, en este lunes, inicio de semana, y que seguiremos, paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, llevando a ustedes, una cobertura principal, en el ámbito local, a través, de este programa, el FES de Yuno Musical. Gracias, José Báez, por esta panorámica, informativa, que se ha ofrecido, en la mañana de hoy, aquí en su espacio, desayuno musical, de inmediato, entonces, vamos a los buenos días, a nuestro compañero de labores, Luis Armando Muñoz Bryan, antes de irnos a la pausa, saluda a su público, que le está viendo, en este momento, y escuchando. Gracias, buenos días Franklin, buenos días a los amigos, que sintonizan la estación, en este lunes, iniciando el lunes de recuperación, como diría Pedro Valle, ya regresamos, con más contenido. en la mañana, amos.